Y una compañía de aviación local anunció esta mañana que recibió precisamente una certificación por parte del Departamento de Salud para volar en misiones relacionadas con situaciones médicas, ya sean atenciones especializadas o críticas. Karina Moreno nos cuenta más. Hola Rocío, muy buenas tardes. Se trata de la compañía CSI, la cual ahora estará brindando servicios de vuelos médicos las 24 horas del día y los 7 días de la semana. La compañía de aviación CSI fue fundada en 1979, provee servicios de transportación y logística aérea a corporaciones, agencias de gobierno e individuos y desde el 2004 brinda servicios aéreos de atención médica. Esto quiere decir que podemos transportar a un paciente que esté en un estado crítico a cualquier parte del país con un tiempo de una hora y además lo regresamos a casa. Los pacientes son trasladados por estos aviones los cuales según Rantum son de alto rendimiento y cuentan con la seguridad necesaria. Las aeronaves están completamente equipadas con un sistema de espectro Aeromed que garantizan una atención de calidad, seguridad y comodidad a los pacientes. Contamos con un buen entrenamiento. Queremos asegurarnos que nuestro mantenimiento sea el mejor, que los pilotos y médicos estén preparados. Un entrenamiento que Rantum menciona es necesario para ser parte de este negocio y dice que su equipo está conformado por pilotos y médicos de suficiente experiencia. Tenemos pilotos que son exmilitares o que aún brindan servicio en la Guardia Nacional. También contamos con un director de programa médico y un doctor en guardia. Todos los vuelos son tripulados por dos pilotos, un paramédico entrenado en medicina aérea y los pasajeros. Comenta Rantum que permiten dos pasajeros dependiendo de la situación. Según el Departamento de Salud de nuestro estado, son cerca de 20 compañías las cuales ofrecen este mismo servicio y CSI nos comentó que es lo que los hace diferentes en este mercado. Si es un hospital quien nos habla, tratamos de manejar todo el proceso de traslado junto con ellos, pero también tratamos de mantener un bajo costo. No queremos que nuestros clientes y pacientes tengan una gran deuda. Si usted desea más información sobre los servicios que ofrece esta compañía, puede contactarlos al 505-761-9000. Esto es todo por mi parte. Yo soy Karina Moreno para Noticias Univision Nuevo México. Gracias.